Buenos días a cada uno de ustedes, en el siguiente video veremos el tema sistema de numeración y veremos el caso de convertir un numeral de base n a base 10 desarrollaremos dos ejemplos, en el primer ejemplo nos dice haya el valor de la n si se cumple esta igualdad, aquí vemos que en la parte izquierda tenemos un numeral en base n y en la parte derecha tenemos un numeral en base 10 entonces cuando no se escribe la base, como es en este caso, se supone que este numeral está en base 10 entonces lo primero que tenemos que hacer para poder igualar y poder calcular el valor de la n es que ambos lados tienen que tener igual base, en este caso tiene base n y aquí tiene base 10 por lo tanto tenemos que convertir en este caso este numeral que está en base n, convertirlo a la base 10 para luego poder igualar, entonces vamos a aplicar la descomposición polinómica colocando las cifras de izquierda a derecha, primero ya colocamos la cifra 4 y ahora lo que vamos a hacer es multiplicar por la base pero para eso tapamos primero la cifra 4 y vemos cuántas cifras nos quedan a la derecha en este caso nos queda una cifra, por lo tanto multiplicamos 4 por la base n solo una vez porque a la derecha solo nos queda una cifra entonces nos quedaría 4n y luego sumamos la última cifra que en este caso sería el 5 más 5 y esta sería entonces la expresión de este numeral pero en base 10 y ahora lo que vamos a hacer es, en lugar de escribir este numeral en base n escribimos esta expresión que está en base 10 y nos quedaría una ecuación en ambos lados ahora sí ya están en base 10 y lo que quedaría es simplemente desarrollar esta ecuación y encontrar el valor de la n en la izquierda nos quedamos solo con el 4n, el más 5 pasa a la derecha y se convierte en un menos 5 por lo tanto el 4n nos quedaría igual a 28 nos quedamos solo con la n y este 4 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir finalmente el valor de la n sería igual a 7 veamos un segundo ejemplo y en este caso nos piden de igual manera primero calcular el valor de a y luego calcular toda esta expresión entonces primero lo que tenemos que hacer es casi el mismo procedimiento que hemos hecho en el ejemplo 1 primero tenemos que convertir este numeral que está en base a convertirlo a la base 10 y luego igualar al 19 porque el 19 está en base 10 entonces de nuevo copiamos las cifras de izquierda a derecha primero la cifra 3 tapamos la cifra 3 y vemos que a la derecha nos queda solo una cifra por lo tanto multiplicamos el 3 por la base a solo una vez porque a la derecha nos quedaba solo una cifra y luego sumamos la última cifra que sería 4 a la última cifra ya no se le multiplica por la base entonces el numeral 34 en base a es igual a esta expresión y esta expresión está ya en base 10 por lo tanto ahora lo que vamos a hacer es copiar esta igualdad pero en lugar de este numeral en base a escribimos la expresión porque esta expresión está en base 10 y el 19 también está en base 10 ahora si podemos igualar y desarrollar esta ecuación para encontrar el valor de la a nos quedamos con el 3a en la izquierda el más 4 pasa al otro lado y se vuelve menos 4 y nos quedaría que 3a es igual a 15 el 3 que está multiplicando pasa al otro lado a dividir y finalmente el valor de a es igual a 5 pero ahí no terminaría el ejercicio porque nosotros nos piden calcular esta expresión y en este caso simplemente reemplazamos el valor de a por el valor que hemos encontrado entonces reemplazamos el valor de a por el número 5 y nos quedaría 5 al cuadrado más 3 esto nos quedaría 25 más 3 lo cual nos da 28 y ahora si este 28 sería recién la respuesta a lo que nos están pidiendo y sería la respuesta al ejercicio número 2 bien eso sería todo muchas gracias por su atención y nos vemos en un próximo video